Esta es Vibra en las Mañanas, desde las seis de la mañana en Vibra Bogotá. A través de nuestro teléfono Smart Inteligente Tele Digital, marcamos. A la orden. Gracias. Por favor, Matt. Uy, qué amabilidad. Hola. Hola, Marcito. A la orden. A mí me contestan a la orden y yo digo, llame a una tienda para un domicilio. A la orden. No, pero era una contestación de finales de los ochentas chévere. Mi mamá no, mi mamá contestaba. Sobre todo de suegros. O contestaba y dices, a ver. A ver. A ver. A ver, sí. Mi mamá tiene toda una maña. Les voy a decir qué maña tiene toda mi mamá. ¿Ustedes se acuerdan de una campaña de una empresa de telefonía que ya no existe, que era Telecom? Que era la hormiguita que decía, ¿aló mamá? No, todavía no. Les voy a decir algo a mi mamá. No le importa quién llame. De hecho, puede no saberlo. Puede ser del banco. Puede ser quien sea. Y dice, aló mamá. Y ella dice, ¿aló mamá? Y lo miramos y se ríe. Todavía. O sea, que el cine todavía es de las que suben al celular y dice, aló mamá, cuando alguien contesta. ¿Aló mamá? ¿Aló mamá? Yo en mi casa contesto. Es Mansión Rodríguez. Buenos días. ¿Mansión? Sí. Mansión. Tremendo. Bueno, nos vemos. En mi casa nunca timbra el teléfono y si timbra yo no contesto. No, las pocas veces que timbró el teléfono. El fijo, ¿verdad? El fijo volvió a timbrar. A veces, pero siempre es como equivocado. No, siempre es equivocado ofrecerle a uno algo. Yo ya lo desconecté y ya que no me sobe. Siempre es equivocado. Bueno, nos vemos. Gracias. Ete es la investigación. Ah, recuerden el título de la investigación que iniciamos hace instantes. Ete. La misma de ayer, Ete. El mismo título de ayer. Ya, yo sé, yo sé, yo sé. Las mejores canciones del grupo Chiquitete. No. ¿No? Chiquitete. Ete. Chiquitete. Terminantemente prohibido. Actualización 2017. Ete. 17. Eso, vamos con un extra para enlazar este estudio. ¡Extra, extra! La chiquitete tiene canciones muy hermosas. Terminante. 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 No, no, no. Lo confundí. Estaba pensando que canta Chiquitete. Bueno, ahorita les digo. Terminantemente prohibido actualización 2017. Darle like o retweet a su propia publicación. Está como un extra de la segunda parte. Oiga. Pero uno lo embarraca, pero es una bobada porque uno le podría dar like porque si a uno le gusta lo que publica. No, pero más gracia es que usted pidele para un amigo que le publique algo. ¡Qué bobada! Exacto. Es como si cada vez que yo le doy una frase digo, me gusta lo que acabé de decir. ¡Exacto! Estaba publicando algo, Toño, es porque le gusta, si no, no lo publicaría. Por eso, si me gusta mucho, pues le doy me gusta. No sé para estar el loser. Si le gusta es porque lo publicó. Y yo tengo en Facebook, por ejemplo, tengo identificados como a 3, 4, que le dan me gusta a los comentarios. Pues elimínelos. Oiga, ya. Yo creo que tengo un lado pelle, que es cuando le voy a dar like a alguien, pero veo que solo tiene dos likes, entonces no se lo doy. ¡Qué pino! O eso está bueno. Uy, solo dos, no, ni riesgos. ¡Qué triste! Terminantemente prohibido actualización 2017. ¡Este! Top número 5. Prohibido un pezón en Instagram y, por urbanidad, un pezón masculino en Facebook, por favor, aunque no es eso. Sí, sí, sí. No, no más. ¿Y las fotos se vestieron de baño en el perfil? ¿Ah? No, no, no. Y las fotos se vestieron de baño en el perfil. No, a mí no me molesta, pues. De verdad. A mí sí me molesta. Pero ¿por qué tiene que hacer todo el mundo como ustedes son o lo que ustedes quieran? No, pero en esta época se ven chéveres si la gente estuvo en Cartagena, no sé, en Toluca. Pero foto de perfil. ¿Cómo vestieron de baño? No. Si usted pone su foto. Pero David, si usted fue de vacaciones y se tomó una foto montando a caballo, porque alguien que fue a la playa no se tomó una foto en la playa vestido de baño. Pero no la ponga de perfil, compártala, pero el perfil no. ¿Y por qué no? Si le salió bonita, déjela. Sí, pero eso está. Es muy subjetivo eso de bonita. Pero si cada uno decide. Pero es que es mañé las fotos. Es mañé, esa es la palabra. No, 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 pero depende. Cada uno decide qué foto quiere poner. O sea, a Mac no le parece mañé el man que se tomó la foto en el gimnasio sin camiseta. Pero si le parece mañé la del vestido, no le parece mañé la del vestido. ¿Cuál es la diferencia? Pero es que hay que revisarla del vestido de baño, hay que revisarla, a ver si está mañé o no. Hay unas fotos. No, déjelo. El que, si usted decidió ponerse una foto en guayabera, es su foto y su perfil, déjelo. Estaba ganando un Nobel. Claro. Claro, pero uno puede apelar a la estética y decir qué le parece mañé y qué le parece hermoso. No, no, pero dejen de ver a la gente. Pero ahí hay que revisar, eso depende de un hilo, hay que revisar si la foto en tanga esta mañé o no. Hay una línea muy dedicada entre los mañé o los que de compartir la fotito. Vea, ¿qué se haría Juan del Mar? Juan del Mar no era un actor que salía en tanga en todas partes y todo el mundo era feliz con él. Además, iba a cocteles en Bogotá, en tanga. Y uno ve, mira Juan del Mar, ¿cómo estás? Y se acostumbraba uno a hablarlo en tanga. Claro. Sí. Como el indio amazónico. Eso, eso sí. Terminantemente prohibido actualización 2017. ¡Ete! Top número 4. Robar frases célebres o de creativos escritores en redes sociales y ponerlas como propias en Facebook. ¡Oh, terrible! Pero... Terrible. Pero si hay un chiste y usted lo ve y no está firmado, usted lo puede... ¿Entre comillas o qué? Sí que hace lo que en comillas o qué. ¿O le dice anónimo? Entre comillas, sí. Ah, bueno, pero sí, o sea, es como Mickey Mouse, ya es de todos. Como los chistes de Toño, que son re trillados. Ya todo el mundo sabe, pues, que es un chiste trillado, sí. Pero si vi una línea original de alguien por ahí... Yo no me pongo bravo porque me roben lo que yo me robé. Ah, eso no, pues ladrón que roba ladrón. Hay gente que se pone bravo porque le roban tweets. Claro que sí, uno sacando una frasecita original y por allá otro usándola como digo, no, no, eso es trampa. Trampa. Claro. Espérelo. Va a robarle un tweet a mano. Pero si es un chiste de sábados felices, de esos que llevan 30 años dando vueltas en cocteles. Perfecto, eso ya es patrimonio. Patrimonio. Terminantemente prohibido actualización 2017. ¡Ete! Top número 3. Aceptarle a la mamá que el porrito que encontró en el rincón del carro es suyo. Prohibido. Deje a la mamá morir en paz creyendo que usted es abstemio. ¿De quién va a decir Max qué es eso? ¿Hm? Un porrito. ¿De quién va a decir Max qué es eso? Un primo, ¿no? Sí, sí, sí. No, es una amiga más marihuanera que lo dejó ayer ahí. A ver, yo le dije que no y no, pero mamá insistió. Pero a mí huélame, yo estoy limpio. Estoy limpio. Deje a su mamá morir en paz. Morir en paz. Sí. Terminantemente prohibido actualización 2017. ¡Ete! Top número 2. Soltar risitas en misa, minuto de silencio o velorio. Eso es muy prohibido. Uy, sí la huí. Sí. Uy, no ha bien. A las mamás les molesta mucho eso. No mucho, es que es molesto. Sobre todo lo del velorio. El velorio da risa. No sé si es nerviosa. Uy, pero en el... Sí, en el velorio hay risa. Es terrible. Ok, uno al principio llega y saluda a los amigos y pues así triste, pero después se ponen a hablar y hasta recuerdan alguna anécdota del muerto. Sí, 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 pero hay que aguantarse la risa porque ese plano, visto del otro lado del salón funerario, se ve muy mal. Muy mal. Y eso es que vinieron a burlarse aquí de la tía Ruth. No, 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 no. La tía Ruth se fue. ¿Pero la tía Ruth no estaba? ¿Era en Estados Unidos? Ay, sí, 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 sí. Pero murió, Karencita. Murió. Él murió allá. Un minuto de silencio por la tía Ruth. Vio y David se ríe. Hay un extra antes de... ¡Extra! 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 ¿Estás riendo de la pobre tía Ruth que se fue? Terminantemente prohibido, actualización 2017, sobar un perro o un niño que usted no conoce en la calle. ¡Respete, hombre! Eso no son buenas maneras. Uy, yo sí he visto gente que parece un niño... Yo le perdono eso a un niño de cuatro o cinco años, pero que un adulto llegue al perro calle y empieza a consentirlo... ¡Uy, David, usted sí es un maravilloso! No, 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 pero por eso no. No, no, no. ¿Pero qué hace uno? ¿Le pide permiso al dueño o ni permiso al dueño? O sea, uno dice, qué lindo el niño, pero ¿no lo toca? Sí. No, a un niño no, a un niño desconocido no que lo va a coger. Pero hay gente así todavía, ¿no has visto? Ay, sí. Mira a este niño y son ahí despeinándole. Y uno ve a este que le pasó, ¡respete! Y también un perro puede mandar huascazo. Hay que ver, señor, el perro es muy bonito, ¿muerde? Claro, si uno lo conoce. ¿Muerde? Ay, no, muerde, claro. Pero, David, ¿qué no puede uno saludar a un perrito callejero? Déjelo, si uno quiere. Claro, sí, sí, sí. Claro, desea amor y reciba amor, David. Pero, Toño, ¿por qué no saludan a los perros callejeros como a los humanos? Como alzando ceja o diciendo bye-bye. Pero sobándolo por doquier. Porque los perros son perros y no son humanos. Claro, el perro no va a ver la levantada de ceja, ni la levantada de mano. A un perro no va a ver la cueda, Toño. No, pero Toño, sí, de verdad que Toño está como la señora que les decía que le dijo a la perrita cuando vio a Simona, ¡ay, mira una bebé igual que tú! No, no, no. Esa señora me cae tan... Mira una bebé igual que tú. O sea, me dijo que la niña era una perrita, prácticamente. Sí, hay que internarla. Es un ser muy bonito. Pobre señores. Terminantemente prohibido actualización 2017. ¡Ete! Lo más prohibido de lo prohibido es. Esto es... Número uno. Permitir que te toque. Si tienes la pierna peluda a pesar del deseo insoportable. ¡Ay, ay, 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 ay! Muchas utilizan esa técnica para no soltarlo tan fácil. Ya entiendo. ¿Tiene la pierna peluda? Sí. Ay, hoy no me voy a depilar para obligar... A ustedes, si ustedes le tienen muchas ganas y se les presenta el papayazo, pero tiene la pierna peluda, ¿eso es freno para ustedes? No, para mí no. 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 Para David sí. Como que sí. Eso sí. ¿De pronto? Con lo milendroso. Sí. ¿Y usted la tiene depilada? ¿Qué? En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.